Y tratando de hacer un poquito objetivo, entre Menotti, Bilardo y Scaloni, ¿cuál consideras que es el mejor entrenador de toda la historia de Argentina? Lejos, Bilardo, toda la vida. Scaloni tendrá que seguir demostrando para llegar a ser el mejor de la Argentina. ¿Qué le falta? Seguir compitiendo y mantenerse, porque podés lograr un título y después te tenés que mantener. Bilardo fue dos finales del mundo, Pequen Bauer y él. Después creo que otro no hay. No, nada que ver, no se puede conozca. Lo que quieren comparar, no. No, no. No te voy a decir la frase porque... pero no. Bilardo, Menotti y bueno, Scaloni va por buen camino.